Apreciados colombianos, esta Navidad tenemos la oportunidad de expresar gratitud, de honrar a quienes hoy no están y sobre todo llenarnos de optimismo. Gratitud por nuestras familias, nuestros amigos, compañeros y gratitud por ser parte de este maravilloso país que es Colombia. Optimismo porque ante las dificultades hemos demostrado valentía, responsabilidad, coraje que nos ha permitido reencontrarnos con afecto y retomar con energía el dinamismo productivo. La Navidad es también el tiempo de compartir, de valorar los principios que nos unen como la fraternidad y la reconciliación. Es el tiempo de ser solidarios, sobre todo con aquellos que más nos necesitan. Es un momento de reflexión para darle paso a la ilusión. Es por esto que hoy queremos decirle gracias a nuestros soldados y policías que sacrifican momentos como este para proteger nuestras vidas, nuestra nación y nuestra democracia. A todo el personal de la salud que día y noche son luz de esperanza ante las dificultades. A los maestros y jóvenes que trabajaron en equipo para sacar adelante un proyecto de país que nos une. A los productores del campo que con el corazón de nuestra tierra han conquistado el mundo. A todos aquellos que desde la cultura nos han demostrado que la creatividad es una insignia de los colombianos y sobre todo a los emprendedores, empresarios y trabajadores que nunca se han detenido en el empeño de reactivar a Colombia y de hacerle aún cada vez más grande nuestra identidad nacional. De manera especial, quiero agradecer a todos los funcionarios públicos y a mi equipo de gobierno que han construido un país con más legalidad, emprendimiento y equidad. En esta Navidad, demostremos nuestro afecto a los que queremos, a los que nos rodean y a nuestro país por medio del cuidado, del respeto por el otro y asimismo de la protección del patrimonio de nuestro territorio que hemos construido entre todos. Los colombianos demostramos que tenemos millones de razones para sentirnos orgullosos. Por eso, esta Navidad es para Colombia el momento de la gratitud y del optimismo. ¡Feliz Navidad!